Hasta allí entonces el compacto del partido, la derrota de Banfield, decimos 2 a 0 con goles de Tuker y Vilches para el conjunto de Junín. Vamos a meternos ahora con la palabra de los protagonistas, en este caso Fabio Segovia, el central de Banfield y también Marcos Galarza, el otro expulsado en este encuentro que finalmente perdió Banfield en Junín. Fabio, realmente se termina este partido, derrota cuando habían venido acá con la expectativa, llegaban los dos equipos iguales, era una linda oportunidad para ponerse nuevamente a tiro. Sí, habíamos tenido una buena semana en lo motivacional porque era un partido decisivo, creo que si ganábamos, restábamos ya que los otros equipos no jugaban. ¿Cómo quedan después de este resultado en lo anímico fundamentalmente? No, hoy obviamente que es golpe duro porque recién terminó el partido, pero bueno, esperaremos ahí hasta mañana y el martes tenemos otra vez la rancha. ¿Habló algo dentro del vestuario? No, solamente que esto falta, sabemos que cada día, cada fecha que pase, cada oportunidad que dejamos pasar nos alejamos, más si perdemos, no obviamente, pero bueno, ya a partir de mañana ya pensar en el huracán y en los partidos que siguen. ¿Qué opinión te merece la expresión de la gente directamente en el último partido sobre el final y hoy también promediando el segundo tiempo? Sí, se entiende la gente por el hecho de que no somos un club que tenemos que estar donde estamos, pero bueno, sabemos que depende de nosotros advertir lo que ellos hoy decían, uno lo entiende en la calentura porque nosotros también, hay veces que nos puteamos entre nosotros, pero se basa todo en resultados, seguramente si nos vamos bien, ellos nos van a empezar a adelantar. ¿De qué manera imaginás una solución para dar vuelta a esto? Con triunfo y ahora más que nada con triunfo, obviamente demostrándole el juego y lo que sabe jugar a Anfield. Lo voy a seguir mal, bajoneado, creo que el momento lo lleva a esto, porque imagino que en la cabeza de ustedes no está para nada vivir y pasar lo que están pasando dentro del campo de juego. Sí, la verdad que mucha bronca hoy, era una oportunidad para ponernos ahí de nuevo y bueno, se dieron factores en el partido que nos jugaron en contra y la verdad que nos da mucha bronca, hay que analizarlo bien después, ahora muy caliente. ¿Le encuentran explicación, digamos, no solamente de este partido, como decís, pasaron cosas puntuales que por ahí hicieron que el destino cambiara, no? Pero, digamos, al momento de Banfield, ¿le encuentran qué está pasando? No, nosotros siempre somos los primeros en querer hacer las cosas bien, en que ganemos, que juguemos bien y el fútbol a veces te muestra estas cosas, te mete en un pozo que duele. Y bueno, creo que el secreto es darle, darle, meterle. Sabemos que estamos lejos, pero bueno, quedan 33 puntos en juego y todavía puede pasar cualquier cosa. Te preguntabas recién por el cuerpo técnico, ¿no? En la semana se habló mucho, principalmente por este partido, porque significaba también ponerse a tiro nuevamente y también definir quizá un futuro, ¿no? Para el cuerpo técnico encabezado por Garnero. ¿Cómo lo viste? ¿Qué opinión tenés? Sí, como dije anteriormente, nosotros estamos acá para hacer las cosas que nos dice el técnico, para respaldar sus ideas y lamentablemente no se nos están dando los resultados. Obviamente que estamos todos bajoneados, él seguro también, a nadie le gusta esta situación y bueno, nosotros estamos para laburar y para ayudar a la institución. La palabra entonces, las sensaciones de los jugadores, de los protagonistas, lo que dejó el partido frente a Sarmiento de Junín, un encuentro también que derivó en la salida de Daniel Garnero como técnico de Banfield. Mientras se jugaba el partido en el entretiempo, precisamente, veíamos que Matías Díaz precalentaba de manera intensa para ingresar en la segunda mitad del encuentro. Finalmente esto sucedió, Matías Díaz regresó al equipo después de mucho tiempo y después del partido pudimos hablar con él. Esto nos decía. Matías, ¿qué se puede decir de este partido? Venían con muchas expectativas, un encuentro para prenderse nuevamente y bueno, finalmente un 2 a 0 abajo. Sí, la verdad que sí, con mucha bronca porque, como decís vos, era un partido para prenderse. Se nos tornó complicado con un penal que por ahí fue dudoso, nos dijeron que fuera del área. Encima nos echan un jugador, después tratamos de buscarlo como pudimos, no lo logramos y bueno, en una contra quedamos mal parados. El segundo tiempo es cuando fueron directamente a buscar el empate. Sí, 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 fuimos a buscar, por ahí no con mucha claridad, pero fuimos a buscarlo. Tuvimos algunas situaciones, tuvimos para empatarlo, no pudimos concretar y bueno, como te decía, después nos echan otro y ya se hizo muy difícil y muy complicado para revertirlo. ¿Vos personalmente cómo te sentiste en tu vuelta acá o en la cancha nuevamente? No, no, bien, bien, con bronca, con mucha bronca porque bueno, las cosas nos están saliendo, no nos estamos encontrando, no estamos consiguiendo lo que queremos. Pero bueno, hay que ya pensar en el próximo partido y tratar de buscar la levantada lo más rápido posible. Matías, ¿dijo algo Daniel Garnero en este momento, en el vestuario? No, no, no hablamos, no habló, saludamos, pero no habló nada. ¿Sienten que hay un ciclo terminado? No, a mí no me corresponde decir eso. Pero nosotros lo único que tenemos que pensar como jugadores es que el martes tenemos que ganar el huracán. Disfrutábamos entonces la palabra de Matías Díaz después del partido. Precisamente Matías Díaz ingresó en lugar de Junior Medina. Este colombiano que estaba desempeñándose en la cuarta división del taladro fue observado por Daniel Garnero para ingresar como titular frente a Sarmiento de Junín. La idea de este ingreso era tratar de darle mayor volumen de juego al equipo en la mitad de la cancha para tratar de llegar de mejor manera la pelota hacia los delanteros. Nada de eso sucedió. Lamentablemente Junior no tuvo un buen desempeño, pero con él hablamos después del partido y esto nos dijo. Junior, bueno, finalmente tu primer partido con la primera vanfie la habías jugado por Copa Argentina. Con el primer equipo es la primera vez. ¿Qué análisis haces de este momento? Bueno, sí, una lástima que hayamos perdido. Un poco triste porque pensábamos ganar. Vinimos con toda a ganar ese partido y bueno, no se dio. ¿Trabajaste en la semana para ser titular o cae como sorpresa también el hecho de jugar desde el minuto cero? No, sí, sí. Trabajé en la semana para ser titular y bueno, también me dio la oportunidad el profe y me sorprendió. Pero lástima que no hayamos ganado. ¿Qué era lo que tenías que hacer en el campo? ¿Qué indicaciones te había dado el técnico principalmente? No, que le diera manejo al equipo y que metiera para hacer goles, que jugara tranquilo nada más. ¿Cómo viste en general el análisis del juego hoy de Banfield? No, por rato manejamos bien la pelota, pero ellos presionaban bien y bueno, lástima que no se nos dio el partido. ¿Cómo afecta este resultado a ustedes? Quizá con las pretensiones que tenían hoy, también si ganaban, si conseguían los tres puntos, se ponían nuevamente en pelea para los puestos de ascenso. ¿Cómo cae el resultado hoy? Sí, muy duro para nosotros porque pensábamos ganar ese partido y acercarnos más a la punta, pero bueno, lastimosamente perdimos hoy. Así pasó entonces la palabra de Junior Medina. Fue su segundo partido ya jugando con la camiseta titular de Banfield. El primero fue por Copa Argentina en aquella edición del 2012, dirigido por Ricardo Lavolpe, aquel partido que Banfield le ganó a Atlético Paraná por 2 a 1. Nos vamos a ir al segundo corte ahora en Código Banfield. Recordá que no estamos en vivo, este programa es grabado. Nos vamos a dejar con la gente que estuvo alentando en junio. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!